Bolívar se avanza, se avanza Bolívar, Bolívar, sí Eliseo Herrera, el rey de los trabalenguas, el cantante de los corraleros de Mahahual se ha ido pero nos ha dejado su imborrable legado, por eso el Bolívar si avanza le rinde este especial homenaje Bolívar, sí, Bolívar se avanza, se avanza Bolívar, Bolívar, sí Bolívar, sí Bolívar, tierra de paz, gobierno de armonía Ajá, que me adivina, que te traba la lengua Ajá, que me adivina, que te traba la lengua Clarito lo diga, ajá, que me adivina Clarito lo diga, ajá, que me adivina Pipigaba, pipi, ripillo Pepe, jepe moro, papa, ropo, papa Popo, repopo, papa, me pelaba Pepe, jepe moro, papa, ropo, papa Simp까, parripillo, pojopolo, pojop Flash esque maripillo, me quemo pa la ropa Bape, pepe, capripillo, pojopolo, 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 me quemo pa la ropa ¡Gracias! ¡Gracias!